Bienvenidos a otro video de Caberos, estamos jugando Eclipse Y para que se preguntaran, esta carrera la vamos a jugar para subir la habilidad Vuelo Así que espero que la vean, lo ideal es jugar con este avioncito que se llama Mallard A todo esto estoy con mi amigo Draco y con el Matia Con el Matia Que me van a ayudar a jugar esta carrera Con el GetFire Ah, con el GetFire Porque aquí en Sky me aparece otra wea Así que vamos a esperar que le pongan inicia la actividad y demole Yo jugando las carreras estas de aviones Fue la única manera que encontré como subir vuelo Ya que de otras maneras no pude Volé un millón de veces Y no se pudo, excepto en esta carrera O sea, en esta carrera me subió rápido Me di cuenta que sí subía rápido De hecho en aproximadamente 10 minutos subí La habilidad de vuelo Así que lo ideal es Bueno, esta carrera tiene hartas curvas Creo que eso le da como un plus Pero espero ganarle a este desgraciado que siempre me gana Todo el maldito Perro de acción ¿Veis el infierno no? ¿Qué chocó weé? ¿Qué chocó weé? ¿Infierno? ¿Escuchan los retos por ahí? Sí ¿Para mi son? ¿Ah? ¿Qué es para mi son? No weón Es que le llevas el drink parece No, es la tuya Mi vieja está por teléfono Sí, seguro No para weón Oye, qué onda weón Conchita weón No, si fue para vos weón No, en verdad fue para mí Fue para mí Fue para mí A mí me estaban retando weón A mí me estaban retando weón ¿En serio? Sí, weón A mí me estaban retando weón Conchita madre weón Me puse nervioso weón Voy ganando en todo caso weón Loco weón La mentira, en verdad No sé para quién fue Pero va a quién fue Paldrico, paldrico A vos siempre te reí Sigo me guiado Sigo me guiado Sigo me guiado Ya weón Gané Gané, cabrón Así que eso También aprovechando De que van a subir vuelo Van a subir vuelo R.P Puta la weón Que me dio risa weón Oh Qué erigio Oh Oh Eh Gané CJP Que todavía no sé más qué son 1.640 de plata Y 3.035 de experiencia Así que eso Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Jueguenlo con sus amigos Porque ganen R.P Y platita Así que eso Denle like Suscríbanse Y chau